¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos sean una vez más a un nuevo gameplay. Y como están viendo de fondo, estaremos dándole al excelente juego de God of War 2. Pero espérense, yo sé que muchos van a decir, no, la traición hermano, la traición. Nada que ver con la traición porque lo que estoy enseñando en este tipo de videos es el poder de nuestras consolas Xbox Series X y S. Ya que si tú eres nuevo en el canal o nuevo en Xbox, te comento que estas grandes consolas de nueva generación nos permiten emular diferentes juegos de diferentes consolas. Así es, lo escucharon muy bien, emular. Y en este momento podemos jugar God of War 2 en nuestra consola Xbox Series. Vean solamente esto. Ahí está nuestra consola. Aquí podemos ver a nuestros amigos, chatear con ellos e incluso mensajear con ellos. Y podemos jugar juegos de PlayStation 2, amigos. Excelente, ¿verdad? Excelente. Si tú no sabías esto y tienes ganas de comprarte una Xbox Series, te recomiendo que lo hagas. Xbox Series es lo mejor que nos pudo haber llegado. Así que señores, vamos a dejarle de bla 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 y vamos a jugar este juego. Algo que quiero arreglar es la pantalla. Quiero ponerla en pantalla completa. Vamos a ponerla en pantalla completa. Si ustedes quieren saber cómo es esto de la emulación, amigos, en el canal ya tengo diferentes videos que les pueden ayudar a cómo obtener esto gratis y de forma de pago. Así que, pues, aquí ya depende de cada quien de ustedes. Y vamos a darle en donde nos quedamos, en el anterior capítulo. Vamos a darle rápidamente. Voy a hacerlo lo más rápido que pueda porque tampoco quiero un gameplay de 15 minutos, 2 horas. No, ¿pa' qué? Cargando. Ay, sobre todo lo tengo en español, tío. En español de España, joder. Pero está en español. Estamos jugando el World of War, señores. Eso sí, noto que va con un poquito de lag. No entiendo por qué. Lo noto así, pero... Está raro. Lo noté hace un momento así. Tal vez sea por lo mismo de tantos enemigos en pantalla, ¿no? Listo, señores. Aquí tenemos un pequeño truco. Nos va a decir que con el R1 y el X se agarra a eso. Pero, pues, esto yo ya me lo sé. Ponemos aquí esto. Y listo. Ahora arrancamos esto y lo pateamos para allá. Ok, chocó. Ah, vale, vale, vale. Eh, ¿vieron el hack? ¿vieron el hack? Y ahora ponemos esto acá. Y nos vamos por acá. Así de simple, amigos. Logramos avanzar en el World of War. Acá hay más enemigos. Contamos el poder de... De Poseidón. 150 y tantos. Cientos... Cientos setenta. Ciento ochenta. Doscientos... Golpes, eh. Hicimos doscientos golpes. Avanzamos, amigos. Aquí ya es el capítulo final. Donde vamos a destruir al coloso. Si ustedes jugaron World of War, pues ya sabrán de lo que estoy hablando, ¿verdad? Si son nuevos, pues... Aprovechen que Xbox puede emular estos nuevos. Aquí está este güey. Vamos a pegarle en el ojito. Nos retiramos tantito porque se va a alojar el güey. Y nos vamos hacia abajo. Perfecto. Ya nos habló Zeus. Zeus. Don Vergas, ¿no? Le dicen. Nos da la hoja del Olimpo. Te ofrezco la hoja del Olimpo. Fue esta espada la que acabó la gran guerra y derrotó a los titanes. Kratos, deja que la espada absorba tus poderes divinos. Solo entonces alcanzarás todo tu potencial. ¿Por qué me ayudas ahora? Y como lo dijo el Fedelobo en uno de sus videos, ahí va Kratos nuevamente de pendejo en creer en los dioses. Pero pues esa es la trama. Esa es la trama del juego, ¿no? Cómo estar pendejo y creerles a los dioses. Aquí en México sería cómo estar pendejo y seguirles creyendo a Coppel. Y a Electra que... Que es más fácil la vida con ellos. Seguimos avanzando, señores. Mantamos a los carreros. Toma esto. Y no se murieron. Noventa y tantos golpes. Subimos a los doscientos, cómo no. No. Ahí se pasan los doscientos. Doscientos veintitantos. No, la regué, güey. Quería yo los cuatrocientos. Ah, tichos arqueros castrosos. Ahí les voy. Míralos, míralos. Dejen estar mamando. Ya, muérete. Aquí sacamos los cuatrocientos, amigos. Los cuatrocientos golpes. Los cuatrocientos golpes, ¿no? Ah, nada, nos vamos a sacar los doscientos, güey. Qué huevas. Ni los doscientos los sacamos. Vamos a abrir esta puerta. Nos vamos rápidamente. Destruimos este vidrio. Tenemos un poco de distorsión de audio ahí. Eso es normal. Aquí nos van a tumbar esos pinches arqueros desgraciados. Es normal. Ya muéranse. Bueno, no sé qué estoy peleando con estos cabrones. Lo que tengo que hacer es pelear con estos arqueros. Y matarlos a todos. Destruyelos. Listo. Vámonos, es güey. Ya no nos hace nada. Ya nos reímos de ellos. Aquí está la escalerita, amigos. Sube, sube. Ah, que la chingada. Sube, güey. Rápido. Ahora nos toca hacerla de malabarista. Vamos, vamos, Guy. Vamos, vamos, vamos. Por acá, por acá, por acá. Brinca. No te vayas a caer, baboso. Porque no quiero repetir esto. Concentrado. Nos vamos por acá. Vete por la sombrita, por la sombrita. Y brincamos. Listo, avanzamos. Uf. Sentí que la perdí, amigos. Y aquí agarramos la super cadena. Vámonos hacia abajo como bombero. Destruimos esto. Muy sencillo. Soltamos el poder de Poseidón. Ya, güey. Pichos monos, muéranse. Creo que me cae gordo de estos monos, güey. Que duran mucho. A ver, espérenme. Saludos a mis perros que están castrando los huevos. Abrimos aquí. Y subimos la muralla. O la malla. Como quieren llamarle. El sabuán. Ok, nos llegó ese, güey. Brinca, güey. Ay, sí llegué, güey. A la primera. Listo, señores. Llegamos al gran combate decisivo contra el coloso. Vamos por ti, perra. Este, güey, es el más fácil. Me acuerdo cuando me prestaron el Play 2, güey. No sabía yo ni qué pedo. Este se aloca ese, güey. Resquivamos. Resquivamos esto. Viene a alocarse otra vez. Vamos, güey. Atácame. Perfecto. La loca. Uno, dos. Y brincas. Le vuelves a pegar. Te retiras porque está loca. Uno, dos. Y brincas. Le pegas. Esquivas. Le vuelves a pegar al desgraciado. Esquivas porque ya no le agarraste ese golpe. Y vuelves a brincar. Le vuelves a dar. Y ahora sí le partizas tu madre. Vamos por la primer carga. El pinche Zeus nos ve la cara de güey. A la madre. Vamos alócate. Perfecto. Le pegamos aquí, amigos. Juego. Esquivamos. Y brincamos. Nos acercamos. Esquivamos. Esquivamos nuevamente. Ya nos pasamos ahí. Brincamos. Es sencillo, amigos. Solamente hay que agarrar el patrón. Lo haces caca, pinche coloso. Hace unos años, güey. Cuando probé este juego. Que fue allá por el 2009. No mames. Yo dije. A su madre. No tengo idea, güey. De cómo matar a este cabrón. Está loca al güey. Y le vamos a soltar su propia mano. Tómala, güey. Y ahora sí. Ya completamos todo el procedimiento. Para que nos quite el poder Zeus. Y nos vuelvamos mortales. Y vean, amigos. Lo estamos jugando en un control de Xbox One. Juego. Le abrimos el abdomen. Listo. Tenemos la espada del Olimpo. Ahora, aquí viene algo complicado. Porque esto sí me cuesta trabajo. Es que sí me agarra, güey. Llevo tantito para allá. Regreso. Vamos por acá. Ah, que la espina no lo agarré bien. Perfecto. Se me acuerdo que era nada más en el codito. Sí, en el codito, amigos. Era en el codito. Esquivamos. Regresamos. Y le pegamos todos los golpes en el codito. Esquivamos. Ay, se me agarró. Y listo. Ya. Valió madre, amigos. Se acabó el gameplay. Ah, no, ¿verdad? Vamos rápidamente a matar a este güey. Esquivamos a estos pinches puñetas. Que nada más están estorbando. Avanzamos, avanzamos. Vamos a hacer un speed run. No veo ni madres. Brincamos por aquí. Brincamos. Ay, güey. No le calcule. Ah, que la chingada. No le calcule bien ahí. Y clavamos la hoja del olimpio en este primer esqueleto, ¿no? Del parte del esqueleto de este chico coloso. Listo. Ya nos dicen por dónde irnos. Ahora, vamos por la segunda parte que debemos de destruir del esqueleto del coloso. Lo hacemos al estilo Spider-Man. A todo el güey. A Tom Holland. Nos vamos. Nos vamos por acá. Y aquí tenemos que hacer la de Maralavis. Mara. Eso. Ustedes me entenderán. Nos soltamos. Y seguimos avanzando. Tenemos que hacerlo lo más rápido que se pueda, amigos. Nos siguen esos pinches soldaditos. Y aquí lo hacemos nuevamente. De malabara. Lista. Ah, ya te tenías que caer, puñetas. Suébete. Nos vamos por acá. Con cuidado, con cuidado. Listo. Nos dirigimos aquí. Y... Ah, no. Aquí tenemos que destruir las cadenas. Perfecto. Ahora sí. Clavamos la espada. Y adiós, baby. Nos falta nada más uno, amigos. Y nuevamente les repito que estamos jugando God of War. El 2 en nuestra consola Xbox Series X. También se puede en la Xbox Series S. Y para los que se pregunten que si se puede en Xbox One, lamentablemente... No, amigos. Muchos sí pueden emularlo, pero no todos los juegos. Como ejemplo, God of War no puede. Va muy lagueado, va muy mal. O sea, es injugable. Así que, pues... Pues no lo recomiendo que lo jueguen ahí. Aunque va dependiendo de su gusto de cada quien, ¿verdad? Ah, que la chingada. Váyanse todos a chingar su madre de aquí. Perdón por las palabras, amigos, pero... Es que dan coraje. Nos bajamos. Nos hacemos nuevamente. Subimos. Y listo, amigos. Llegamos a la tercera fase. Destruimos las cadenas. Destruye este pinche cadenas. Y ahora sí, clavamos la espada del Olimpo. La hoja del Olimpo. Listo, señores. Ya. Game over. Vamos por esa hoja. Digo por esa hoja. Por esa cuerda. Ahora, ¿dónde vas, güey? No mames. Yo pensé que me caía, amigos. Dije, ah, what the fuck. Vamos, señores. Vamos. Ya casi llegamos. Al mero centro. O sea, el cerebro del coloso. Ay, ay, ay. Tenemos un poquito de lag ahí. Es normal, amigos, porque el emulador de PlayStation 2 no está al 100% optimizado. En PC sí, pero también falla. Pero en Xbox, pues obviamente no. No está al 100% porque es una versión... Este... Construida para Xbox One. O Xbox Series, perdón. Y pues obviamente no es lo mismo. Ah, tengo que... Ah, sí. Ya me acordé que tengo que ser aquí. Tengo que agarrar la palanca que está aquí. No, 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 no. Qué baboso. ¿No ha sido eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, ya lo movimos. Súbete, güey. Y subimos esta cosa para que nos tape los ojos. Agarrarla. No, no llegué. Fuck. Eso tenía que hacerlo así de rápido, güey. Si no, ya no sale. Se le acaba la fuerza esa cosa. Bueno, al parecer sí tenemos otra segunda opción. Digo, oportunidad. Perfecto, amigo. Nos vamos por acá. Y ahora nos vamos por acá. Ah, todavía faltaba otro. No me acordaba de eso. Nada más no te caigas, baboso, eh. Porque pinche, Kratos. Estás tan güey que te llegas a caer y tenemos que volver a subir. Ah, qué hueva. Listo, amigos. Ahora sí, matamos al coloso. Ya. Se murió el güey. Y grita como Goxila el güey. Se me hace que los de... Uy, güey. Tenemos que salir rápido. Los de Santa Mónica se robaron el sonido de... De Goxila, güey. De la película. Ahí está, señores. Eliminado el gran coloso de Atenas, ¿no? ¿De dónde es ese güey? Lo veis, dioses del Olimpo. Me la pelan, dicen los dioses del Olimpo. ¿Necesitáis más pruebas que esta? Tómalas. Ahí te das cuenta que Kratos volvió a ser mortal. Con todo su poder divino en el arma, Kratos se volvió mortal. Vulnerable a las armas de la muerte. Ensangrentado y destrozado, sabía que para tener una mínima esperanza de supervivencia, debía recuperar la hoja del Olimpo. ¿Tanto madrazón? Me lo dejó loco. Y todos se le quedan viendo cómo un dios, güey, cayó tan fácil, ¿no? Humillado ante su ejército espartano, Kratos se arrastró por el suelo. Es algo lamentable, pero pues así es la historia del juego. ¿Nos queda nada más un cuartito de vida? No, como 10 de vida nos queda. Hay que ir por la hoja del Olimpo. No, pero ya ni podemos, güey. Vean, si queremos lanzar una espada. Estamos bien madreados. Escuchen lo que dicen los soldados, perdón. No se la creen, un dios, güey. Y ahí llegó el pinche castroso de Zeus. ¡Tú! Sí, debo de atender este asunto personalmente. Atenea se ha negado a deshacer su error. Desde luego, preocuparse por una criatura como tú. ¿Por qué? ¿Por qué me traicionas? Eres tú el que me traiciona. ¿Debo cruzarme de brazos mientras el Olimpo está en peligro? Tus manos ya están manchadas con la sangre de un dios. No dejas de atacar a Grecia sin importarte la justicia. Los dioses sois mezquinos y patéticos y vuestro gobierno es débil. No puedo tolerar tamaña insolencia. Soy el rey del Olimpo. Mi manera es la manera de los dioses. Debes someterte y servirme de por vida. No sirvo a nadie. Entonces no me dejas elección. No, pues sí. Nos agarramos a madras contra Zeus. Con guardia, güey. No, ya valimos, gente. Ya valimos. Ya matanos, güey, ya. Ahora nos ponen el reto de parar la espada, pero... ¿De qué sirve, güey? Nos va a ganar. Como quiera. No tiene por qué ser así, hijo mío. Esta senda es elección tuya. Una elección de los dioses. Es tan inútil como los propios dioses. ¡A la madre! Lo sigue insultando. ¿Tú aliento sigues desafiándome? Todo aquello que has conocido ahora sufrirá por tu sacrilegio, Karatos. Nunca serás el señor del Olimpo. ¡Hala! ¿Cómo no? El siglo acaba aquí. Se acabó la guerra, señores. El ejército de Kratos ha caído. Murió. Game over, amigos. Game over. Y pues hasta aquí le vamos a dejar con este gameplay. Obviamente la historia continúa, como pueden escuchar. Pero pues hasta aquí vamos a dejarlo. Ya que pues... Pues es lo que queríamos ver, ¿no? Bueno, quería mostrarles yo. Ver el final del World of War. El final, pero es el principio. Es algo raro de explicar. Para las personas que no han jugado World of War, pues sí es algo difícil de explicar. Pero si tú ya lo jugaste, tú ya sabrás. Y pues la idea de esto, amigos, es mostrarles el poder de Xbox Series. Vean cómo podemos jugar excelentes juegos de consolas clásicas en nuestra consola. Solamente con un simple emulador y metiéndola rom. Simple. Y a divertirse, señores, ¿vale? Cualquier duda o comentario que tengan pueden escribirme aquí abajo en la caja de comentarios. Con mucho gusto yo estaré respondiéndoles. No olviden dejarnos su hermoso me gusta. Compartan el video para que más gente se entere. Y sobre todo suscríbanse si no están suscritos, ¿vale? Por mi parte ha sido todo y nos veremos con nuevos gameplays. ¡Gracias!